La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Autosuficiencia. Y vamos a leer en primera de Samuel, la primera parte de Samuel en el capítulo 13 y los versículos 5 al 14. Dice así. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. En Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mikmas al oriente de Beth-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galahad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, He aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mikmas. Me dije, Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, cuando valoramos nuestras ideas, y cuando consideramos que nosotros somos lo suficientemente sabios como para dar pasos y alcanzar la victoria, estamos en un terreno súper peligroso, un terreno totalmente movible. Estamos realmente caminando en un pantano que cada vez nos va a hundir más. Esto le pasó aquí a este rey Saúl. ¿Cuáles dieron o fueron los pasos que Saúl dio falsamente? Bueno, por lo menos tres pasos. El primero dice él, Vi. ¿Qué fue lo que él vio? Él vio la dispersión del ejército que venía a pelear contra él porque era como la arena del mar por todos lados, pero también vio cómo sus soldados se escondían, cómo desertaban, cómo estaban desesperados y él vio cómo estaban temblando detrás de él. Así que él, con base a lo que vio, dio el segundo paso. Dice, él que se habló él mismo porque él dice, me dije, o sea, él hace una conversación él mismo y claro, pues, él se dijo y llegó a la conclusión de que había que hacer algo y pronto. Y número tres, él piensa, me esforcé. Ese énfasis que él hace ahí es para decir, no hombre, más bien deben felicitarme porque he hecho un esfuerzo. No siempre el esfuerzo y el trabajo recibirá su recompensa justa, principalmente cuando es separado de Dios y cuando lo hacemos por llevarnos el crédito y por creer que nosotros sí podemos, sí debemos y sí estamos con la autorización para hacer esto o aquello. Y esto fue falso. ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos, sigamos al pie de la letra las instrucciones de Dios, aún cuando nosotros vemos que esto se demora. Y número dos, desconfiemos de la vista humana. Nosotros los humanos nos equivocamos, creámosle a Dios. Que Dios te bendiga.